Si vienen estas botas, de aquí no nos vamos ni aunque nos echen las chotas ¿Dónde está mi barrio? ¿Dónde está mi banda? ¿Dónde está la gente que vio marihuana alta? ¿Cómo se manda arriba todas las manos? Compadre del hundro, vamos a ver con los marihuanos Aquí estamos la gente, frase, aquí estamos la banda Aquí estamos el barrio que todo el sur lo comanda Aventamos una tanda de rolas con mucho flora Andando marihuana sobre a la banda, le adoramos flora El orgullo, el crónimo de lo tuyo Antenas 29, en el fin es lo que es tuyo Lo tuyo, lo mío y lo lajeles pa' la raza Arriba la mano, la gente que quemamos zapa Estamos en la casa, para malear al contrario Que empiecen la masacre Que yo estoy listo para el combate Que iban a pa' que el calo es de Iguache Antes de que me ha dañado, por mí lo retache Nadie nos vena, cárganle pa' que falle Acaredos, hay locos, no se derretache Nadie nos zumba, loco, aquí no hay salle Y fluya, que los que se quedan son los buenos Del pinche perro, ahora somos los perros Alapim se empezó el masacre, son muy cabrón Para que me aplaquen, la vuelta saquen Cuando los guayes son en el france, van en retache No soy de los guayes, entre los perros Son los buenos, entre los cerros, loco, con fierros Cerros de guerra, el que se arregló el volante de tierra Son de bandera, bien pirateada, son puro pico No pasa nada del barrio del cerro Del lado de bello, sería para que me lleve la chingada No pasa nada, cabrón, firmes estamos Con el este chihuac, no pasa que no empezamos Andamos prendidos, reventando oídos Salieron del cerro los bandidos Reprimidos, no, no, y aunque se aferren Abra la boca, pa' que el zona se le asciende Sería el masacre, ellos fue listo para el combate No hay nada, pa' que, tal vez el guayes Desde que va engañado, porque lo retache No hay nada, no hay nada Sería el masacre, hoy se lo conteste de retache Nadie nos tumba, a loco, aquí no hay gache Lucha, que los que se quedan son los guayos Me hago como los guerros Mi boca dispara, rimas que fácil los tumban Yo soy de donde mis, hasta la pinche tumba Haciendo rap de altura, un caído para la cura Lo que levanta el polvo, a mi banda no le dura Sonar, yo hace el chihuacan Vamos pusequeando tus pinches rimas antiguas Ojos colorados, porque andamos bien marihuan Baca y arosito, sigues en el pico A los tempidos, traicioneros, les dedico Me faltan agallas, si tu me tiras falla No me insultan tu jefe, no me gustan tus rayas Me estallas, cuando tu te topas con el frase Nos llevo como un callo, me duele a menos que un pase Acabamos de retache, brucha cuando nos guache Si me quedo y paseras, si me miras, no se agache Yo me vuelvo, nena, nos dejo dando pena Y aunque te salga con tu asojo en las antenas Tú no nos prendas, por mi la gente quemas Me dedico a los líos y vengo con los problemas No nos para biches, nena Suelo calmar las ansias con un blot de chocolate La costa no me late, estamos listos para comparte Si vuestras se zona, no conocen el empate Barrio dice que nos gana, nos mira y se hace diagua Las dos surlocos de los que rifan en Chihuahua Ando con los perros locos que caminan por el cerro Mi vida ha sido un infierno que ya ni hay diablos Si en medio de la masacre un día pierdo mi vida Si ganen es la masacre, la cosa no está perdida Rosa y locos como pocos, vamos a dejar historia Si la vida se termina, que vivan en su memoria No nos paran entre muchos, nunca paro, siempre lucho Y andan haciendo los ruidos porque yo no los escucho No somos la envidia de muchos, rifando ya todo amadre Y así es mi vida loca, wey, la viva no da nada Listo pa' los troncones, si te tocas y te pones Como todo mexicano, marihuana y bien pelones Tampado los pantalones, erópico y más acciones Los tatuajes de mi cuerpo, él no se los deja mamones Puesto para bailarla, por si en caso me ocicones Ando con yéndole cola a los contrarios Solamente en ocasiones Unos clones pa' que exploten y ponerme bien pirata Soy de calle y nunca arranco, como un indiano zapata Grata de opacar a mi bandera, para que un par de los quieras Tú ya gusto, hoy en tu casa, y lo caliente está acá afuera Palaceras, trueques, sanzas, viva México y Carranza Solo bien tumbado, por tatuajes en la paza ¿Qué te pasa? Loco, solo repiten mi raza Soy de calle, es mexicano, y por mi calle nadie pasa Acá si andas bravo, te destazan Estoy en la calle y no vale, estoy mexicano Barrandero y bien marihuana Orgulloso, moreno, igual que todos mis hermanos Blacos o malosos, siempre con los ojos rojos Mi bandera arriba, color verde, blanco y rojo Los mexicanos, barrandero y bien marihuana Orgulloso, moreno, igual que todos mis hermanos Como Pancho Villa, te aclivo y este maría Represento a mi gente De besito, mexicanos, hermanos borrachos y marihuanos Mi tierra es gente de guerra Huevos, somos mexicanos Arriba, todas las manos La grila en el nopal, viva Verde, blanco y rojo México, rata prendida Gris, hacia mi país Mezcal, mi rejadiz Con el facho en la mano Y mis carnales andan gris Acá si andas rancheras Represento a mi bandera Mexicano hasta que muera Mi bandera, donde quiera anda Bien viciada anda Locotón, así es mi banda Como balas de villista Pa' la chingada te manda En mi barrio no hay chabalas Te metes con la cabalas Cosas buenas, cosas malas Rimas suenan como balas Con mi cinta y cala Seguro sales con daño Con el sombrero en el trabo Cayucha en la cara el paño Todo el año, así es mi gente Seguirá en la borrachera Mexicana mi bandera Tenemos para el que quiera Soy mexicano Barrandero y bien marihuana Orgulloso, moreno, igual que todos mis hermanos Ramos, homaloso, siempre con los ojos rojos Mi bandera arriba, color verde, blanco y rojo Soy mexicano, barrandero y bien marihuana Orgulloso, moreno, igual que todos mis hermanos Como Pancho Villa, Chacrimi y Estebanilla Represento a mi gente De México, viva Oh, casanderos, cabrones Suro, México Manos del aire, cante Ahora, hey, 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 hey Una buena Pura vida chulea Represento a mi escuadra Toda mi gente loca Cargas zurra, flasubada Todas las firmas cañas Ya los cómics que son reales Las manos para arriba Todos los de Villa Juárez Los cuartos y androlicos Ya se escuchan en el aire Haces como se vive Si no te gusta, pues caile La cura nos persigue fuerte Para las caras rotas Enedimos en el piso Para aquí no nos importa Vimos fumando en boca Está bien loca esta vida Parte de la rutina En el lado sur de Chihuahua Las escenas se controlan Por los pelones tatuados Por los otros los criminales Rifamos en este lado Los jugadores van saliendo Para las calles preparados Vemos dos movidas Chocas que se avientan Mis soldados Con los grifos Pelones en la esquina Rap, las leyes Gainas y mercancía Yo has visto Buscasos todo el día Así es como vivo Ese su relluvida Gangster loco Estumbado de por vida Puetes, balas Lejos y enemigas Tienen pintas Raja y policías Así es como vivo Ese su relluvida Mi rap son injustos Duros pelones Inquebrados del cerebro Chihuahua capital Hacemos esto Saquen la laera Carnal y préndale al leño Y no se asuste Cuando venga mi terreno Tierra de encuentro Mujeres Dinero Pistolas Malamos de las esquinas Haciendo pura bola Esto es Chihuahua Si no lo represento Mujeres bellas Amanecidas Drogadas Es una fiesta Aquí en la zona dorada Y va un saludo De la libre a la torcida A todos los conquistas Que tiran su cuerpo a vida Quivo como están Pintaré aquí el esterrán Ánimo de la impuencia Que es por no va a parar Y que siga el desmadre En las calles de Chihuahua Ese loco maldito Quebrando la pantalla ¡Suscríbete! En lo que suena de la calle para el mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Violentos como ninguno Lo que nos vemos todos, barros, todos juntos Dinero, mujeres y razones No es justo Esta es la tierra donde nada es calmado Se muere con sigilo de rezo aficionado Uno por los otros baños, otros por más sobre los bienes Aquí hay villas mujeres y esto es lo que tú prefieres Son chulas y cabronas, mi gente de venta loca Aquí rifa la toca en aluminio por roca La mota quema a diario para bajar el estrés Bienvenidos ahora pues Un pasado estado grande donde reina la dimensión Violan si no te sabes Hay que saber venirse Bajo en este mundo chueco El tiro arriba del cielo y los ojos bien abiertos Brucha, brucha, púntame atención Desde la puerta grande hasta la puerta del sol Abajo con este tron y de toda la nación Aquí sale lo mejor de mi estado De la mente bloqueado Del área 614 de Chihuahua soportorado Que suena de la calle para el mundo Chihuahua es capital, violentos como... Ponga atención para que sepa lo que vivo Porque solo lo que vivo Yo en mi cuaderno lo escribo Y si sigo vivo El de arriba tiene un motivo Estoy perdido en las drogas Aunque no era el objetivo Sigo el camino sin saber lo que me toca Mucha gente en los barrios Pero en mi barrio queda poca Muchos se fueron, otros cruzan su condena La violencia va en aumento Y no hay quien troce la cadena Yo ya ni duermo Estoy viviendo un infierno tan caliente Que hasta se quema mi cuaderno Mi madre llora Y al de arriba le implora Que la deje darme algo antes que le llegue la hora Tantos problemas Cada vez la veo más vieja Por más grande que sea el problema Solo no me deja Cierro los ojos para olvidar el detalle Pero al abrirlo sigo parado en la calle Quiero volar, irme lejos de este mundo Veo la realidad y en veces me confundo Volar, volar Quiero volar, irme lejos de este mundo Quiero volar, irme lejos de este mundo Veo la realidad y en veces me confundo Volar, volar Quiero volar, irme lejos de este mundo Hoy voy va bien Crecimos juntos La familia se hizo barrio Y el barrio se hizo mi mundo No es fácil ver como cae un carnal O que cruce su condena Encerrado en el penal Todo es difícil, me siento tan atrapado Y me pongo a reflexionar como los años han pasado ¿Cuál fue el momento exacto en el que esto me convertí? ¿Cuál fue el momento exacto en el que comenzó mi fin? Perdóname madre Por no haber sido el ingeniero, el abogado Que tú hubieras querido Las letras no me entraban, la verdad no sé por qué Si en ese tiempo no hubo hambre El hambre ya llegó después Por eso me arrodillo Que al cielo yo le imploro Que me acerque a mi tesoro Para verlo crecer A mi hijo Porque está por nacer Y si Dios me lo permite Solo por él cambiaré Quiero volar, quiero volar, irme lejos de este mundo Aunque tengo sueños ninguno lo he realizado Sigo en la misma pesadilla que me viene atrapado Cierro los ojos para soñar despierto Pero no sirve de nada Sigo en el mismo agujero Por culpa mía mi madre vive con miedo Son tanto los nervios y las noches de desvelo El tiempo pasa y todo sigue igual Otro va para el panteón y otro acaban de encerrar Hay noches que no hay noches de nada Hay noches que no duermo por estar tan pensativo Y en veces me confundo Volar, volar, quiero volar, irme lejos de este mundo Quiero volar, irme lejos de este mundo Yo veo la realidad y en veces me confundo Volar, volar, quiero volar, irme lejos de este mundo Fue pa' mi jonsillo, mis 16 líneas, Wanda El micro chingo Yo voy a la quinta, me voy a la quinta porque soy un poco bonito Voy a la quinta, me voy a la quinta y yo las intercepto Yo las intercepto porque soy todo un maestro Y es que si no me pierdas las cosas porque me tiro, me amolesco Me doy molesto, digo, con esto todo yo lo tengo Simplemente como ven, yo me subo Llega de azul y la vienda todo estufo Y en este fondo se parece a un pitufo Con cebo, gente, y lo sacro en este fondo Con lo balconi con el mundo Yo te acompaño con el mundo Con loberly, con los maestro Ves, vende el mundo Los ma�� Son pursos, puro frator Ridiculo los que topecos si te vista y cualquier cuadro Unos galandros Curos impresiones, tanto de sincronización Tezcan de los callones La Sansa chiquita, no movimientos de la pista Tú tienes para mi carita y presumes de su maldita Los hielos todo lo he estado, ya sabes que te caballo Al tiro, la neta, son tío, que te veo con el visto, pero maleado El espacio para vestir, me meto la de mis Sobre las pincherosas de la capa y jebe las pies, aunque no estén las Ya sabes justo como sigas mi escuela Al tiro, tiro, rindizo, tranquilo Los mítulos no vacilo, no vacilo lo sé con quien consumió, te sacan estos tiros las bases sobre que el enero te lo deshacen, al tiro cartel y yo veo que donde picche ese rap rap, y usted lo hace yo he troporé y el rap lo hago a tiario, tú te sientes chono, eres la perra de tu barrio, y mientras vamos con la gente si te sigo freestyle, porque el chono no se caliente, ¡y bien! San Rapiano, yo siempre le ayo en puedo, la perra del barrio y tu la perrita de todo. ¡NOS! Y es que mi estilo los condena, yo la perra de todos, tu la gata de vecina. Y la pate que me hable, ya sabés, patente, y la pate que me engorde. Y la pate que me engorde. Le pones al pinapo, ya sabes cabro, que ahorita te la tengo. F A C D R, el PTB, vuelva a ver, pudo que la nieta y con el tubo. Y la pate que me engorde. Y la pate que me engorde, ya sabés que me engorde. Y la pate que me engorde. Y la pate que me engorde, mi Cristo. Porque no naces en la calle, que es una muñeca. Ya sabes que tu chichurrima pa' suena cabro, que era pero bien meca. Y la pate que me engorde. La pate que me engorde. Nos trajeron a She Spirit y tambien nos trajeron a La Botija. Bueno, yo acabo con este freestyle. Me trajeron a Sekar pero en versión homosexual. Esta pete rego, tu monote. Pa' que Washa, puto, así es mi modo. Te tiraste al surte con mi, pues ¿qué te parece?. ¿Queres que hago el meleado? Washa, mi gente. Yo, yo, dices. Ando esperando a que se haganme. Ando esperando pa' salir a dar el role en el coche. Dice que soy homosexual, pero la pendeja está esperando a que ya se haga la noche Ok, y es que tu me lloró mi preguntación No es el can, pero versión en reggaetón Es que no quiero un momento, siempre me mantengo No es real en esto, ok, la neta, admito, tenés buen show Pero me da pena si quieres hablar de lo que se llama flow ¿Cómo quieres saber de lo que se llama flow? Allí en la calle, cabrón, yo te lo hago pa' hacer loco Si quieres me meto, le piso bien, sabe cómo puedo, acelero Este vato, te lo meto, la mierda es un pinche agujero Estás cero gordo, este de tu nunca cagas Te critica mis canciones, pero la noche me halaga Pues una pelea sin culero Pues sin que a su madre el que te dice que tú eras un rapero Y es que la escopero, llevo tira el ritmo, así siempre lo queo Oh, yo, yo, déjame de contexto Con un poco con slide, la de maldecir La apliqué en un urban style Ok, tú, dale me espera Yo llegué a las finales y perdiste la primera En la calle yo me río Hablar del urban style donde solo van los niños Ale, pa' que pones a los males Aquí estás en el barrio con los malandros reales Si hago rap, que pongan puños en el aire Yo soy el botica, si trajeron ojo nadie Oh, y la contesto en un instante Siempre, porque vamos, siempre pa' delante Ya lo improviso, porque te voy a humillar Mejos voy a tirar un calcetón Me llora a Marecual Esto es real, loco Esto no es un sushi de Yahoo No me amaras Maripino, ni tampoco Mayim Bu Esto es un sushi de la gente Que le duele, aunque le duela Yo soy tu dolor de muela El chihuahue le enseña Lo tiene buenas breñas Pero el chichihuahue siempre con su ritmo Hoy se empeña Yo a ti te empeño en el Fierce Cash Por un cash No me importa lo que digas No sabes a dónde vas De dónde Yo, a dónde vas Pa' que sepas que no traes puerca, aquí no me hayan real Neta que estos nocicones pa' tus maricones Te dirán que ya velo y botica A mí me la pelan y aunque yo ande en la verica Y ya saben cómo soy, que están aquí los nocicones Aquí la cosa es sola, va a ti tus maricones No, 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 no No me decís que la letra que así te huele No habla de personajes porque en su casa no tiene telos Si me tiro este, la novia se agüita Y puede cantar romántico y bajarte a tu morrita Eh, para, para el beat, para el beat Para que yo voy a tirar un beat pro Eh, cámara, vamos a parar Oye, vamos a parar el beat Simón, ¿cuántos pa' cuantos? Bueno, que yo voy a tirar un beat pro Eh, mamá Es unenco, es unenco Bien, wow, va a pagar el beat Es unenco, es unenco, es unenco Y DIJTED, es unenco 4x4x4 contra 4 4x4 4x4 Paso a lo mato Ahí va el zapato en el culo Ahí va el gato Ya sabes canto Miro tu cara seguro que si me espanto Yo y es que Aquí yo los compongo Es que son 4x4 y así lo pongo Ope y lo derroto Y es que no le entiendes Tampoco nunca la comprendes Eh, va Es pinche frase wey En el culo te metes frases Ahora hacia la verga Si te disfraces En el culo vaso Contigo no la sé Váyanse cabrón Que me lo hicimos con un pase Tengo el estilo como el maquete y se empeñe Tengo los colos pero las tienen pequeñas Yo los mato Y acá con un rato 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 Rápido y fuerte No es cuestión de fuerte Este pinche loco Te acordo como un tomate La sota que se hace Sin tu baraje No me importa pinche loco Yo no soy un wey mapache Como mapache Sobre las flechas en tu cabeza Para que sepas que el chivo Es persona y el francés te va A perder la flecha Eh, no te olvides que no te oyes Yo, yo te voy a acabar Alguien por favor Díganme que esto se trata de rimar Yo, yo voy a bañar Este llegó tarde y su jefa se puso Y lo puso a rasguñar Oye, fuente a pensar ¿Qué es lo que andas haciendo? Pensando que tú rimas Pero la neta parece Es que son un hito Oye, tú lamento Fue para tu madre Oye ¡Eh, bulky! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!